Dos semanas de aislamiento total y tras padecer algunos síntomas, el candidato presidencial, Julio Guzmán, se recuperó totalmente de la COVID-19 y retomó sus actividades. El líder del partido morado indicó que estar infectado con este virus mortal generó una profunda reflexión acerca de lo que padecen miles de pacientes en el Perú. Y antes de que me pase, yo podía entender el dolor de la gente, su ansiedad, etcétera, pero solo cuando te pasa es cuando realmente comprendes en toda la dimensión. Y lo primero que puedo compartir contigo es esa sensación de pérdida de control sobre tu vida, sobre que la vida no vale nada, sobre que no sabes qué va a pasar mañana. Pero Julio Guzmán no fue el único que se contagió en el partido morado. La candidata al Congreso y a la primera vicepresidencia, Flor Pablo, también dio positivo para la COVID-19. De igual manera, integrantes del equipo técnico de campaña también resultaron infectados. ¿Qué pasó en la campaña del partido morado? ¿Acaso se descuidaron las medidas de bioseguridad a pesar de la segunda ola de contagios? Nosotros cancelamos las actividades presenciales semanas antes de que me contagiara. Es que este virus, Álvaro, no respeta a nadie. Y por más que tú tomes todas las precauciones y trates de hacer todo lo que creas que es necesario, el virus te agarra. A mí no sé por qué fuente o por dónde me contagió, pero yo ya guardaba los protocolos sanitarios desde hace bastante tiempo. Fue precisamente durante estas dos semanas de aislamiento que las encuestas no han favorecido a Guzmán, aunque el candidato asegura que las cifras no tienen relación con su ausencia y que la población no tiene expectativa en las elecciones. La verdad es que las encuestas, digamos, nadie está bien. Es decir, tú te fijas, o sea, ¿quién pasa el 10%? Y esa situación es simplemente el resultado de lo que te acabo de decir. La gente está harta y la gente no está ahorita pensando en las elecciones porque ni siquiera sabe qué va a pasar mañana. Consultado sobre la intención de un sector del Congreso encabezado por la bancada de Podemos Perú, que están en busca de censurar a la mesa directiva, Guzmán los calificó así. Esa gente no merece ser llamados peruanos. Esos son unos traidores a la patria. Son unos traidores a la patria de que solo por el poder van a dejar que la gente se siga muriendo. Finalmente, Guzmán indicó que está planificando viajar a diferentes regiones del país para continuar con su campaña y asegura que respetará todos los protocolos de bioseguridad.